No pretendo ser la voz que derrama con silencio Ni pretendo ser la nota que se escapa en tu lamento No pretendo ser la huella que se deja en tu camino Ni pretendo ser aquella que se cruza en tu destino Solo quiero descubrir detrás la luz de tu sonrisa Ser el bálsamo que alivia tus tristezas en la vida Solo quiero ser la calma que se tiende en el quebrante Ser un poco ese arrebato solo te muero en tu vida Simplemente es el amor cuando arrono sus caderas Para darte el corazón no pretendo ser tu dueña No pretendo ser la llama donde enciendes tus pasiones No pretendo ser la espada que atraviese tus errores No pretendo ser el aire que despieras en la noche No pretendo ser la carne que destina tus derroches Solo quiero ser la mano que se tiende en el quebrante Ser un poco ese remanso donde mueres de este caño Solo quiero ser la estrella que se encarce en tu mirar La caricia que se entrega sin razón y sin palabras Simplemente es el amor que ha encontrado su camino Para darte mi ilusión no pretendo ser tu dueña Simplemente es el amor cuando arrono sus caderas Para darte el corazón no pretendo ser tu dueña Solo quiero ser la mano que se tiende en el quebrante Ser un poco ese remanso donde mueres de este caño Solo quiero ser la estrella que se encarce en tu mirar La caricia que se entrega sin razón y sin palabras Simplemente es el amor que ha encontrado su camino Simplemente es el amor cuando arrono sus caderas Para darte el corazón no pretendo ser tu dueña Simplemente es el amor cuando arrono sus caderas 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 Simplemente es el amor cuando arrono sus caderas